Soy Pedro Vallacasal, párroco de Nuestra Señora de la Esperanza en Puerto Madero y en la parroquia tenemos esta capilla donde estamos ahora, Virgen de Cacupé. Y en este año el gesto solidario de cuaresma de la Vicaría Centro está destinado a ampliar este espacio. Queremos construir arriba un salón de usos múltiples para poder seguir sosteniendo y multiplicar las actividades que tenemos en la parroquia, de catequesis, cáritas, también las actividades del Club Rodrigo Bueno, de los abuelos, de acompañamiento a personas con adicciones, en situación de calle. Así que agradecemos este gesto tan lindo de iglesia que nos permite seguir creciendo para seguir albergando y respondiendo a las necesidades de nuestro barrio. Muchas gracias.